Y mientras tanto, internamente a días del inicio de clases, nos quedan solamente dos días, menos de 48 horas. Recuerdan el caso de esta institución de la zona del Bañado Sur, que sufrió también las consecuencias de un incendio. Nunca llegó la ayuda que había sido anunciada por el Ministerio de Educación y ya hoy los padres, incluso mediante una colecta, se hacen cargo de los costos. A un mes del incendio que sufrió la Escuela Santa Rosa de Lima del Bañado Sur, el aula incendiada se encuentra clausurada debido a la peligrosidad que representa dar clases dentro de la misma y del salón contiguo. A días del inicio de clases, autoridades del MEC aún no se hicieron presentes en el lugar, por lo que los vecinos decidieron hacer colectas para poder hermosear la institución y recibir a los estudiantes. La verdad que recibimos mucha ayuda, pero falta bastante. Estos son manos de obra de vecinos lo que se está haciendo. Lo que queríamos pedir es más ayuda, porque esta sala, por ejemplo, todavía no se puede utilizar. La directora de Santa Rosa dice que van a venir la gente del Ministerio y nosotros ya estamos dudando que haya hecho ella una gestión. Entonces nosotros estamos haciendo lo más que podamos, consiguiendo sillas, más pintura, más mano de obra. Por ejemplo, gracias a la colaboración de vecinos y de terceras personas, varias aulas ya fueron pintadas, así como también fue reparada la muralla frontal de la institución. Todo es gracias al aporte de cada vecino, porque aplaudimos cada casa y como vieron ellos la buena voluntad. Quiero hacer en especial un llamado, porque ya que hay un grupo de padres de los alumnos que existen en esta escuela, que también ellos se hagan presentes. Porque todos los que estamos trabajando acá prácticamente somos, mis hijos eran ex-alumnos, la señora Cintia, sus hermanos, la mayoría eran ex-alumnos. Y todos eran nada más por, qué sé yo, por en memoria a lo que fue antes, tratando de trabajar para que esto vuelva a ser lo de antes. La vecina del Bañado también hizo un pedido especial al futbolista de Libertad, Roque Santa Cruz, para que dé una mano solidaria a la humilde escuela y les regale pelotas y arcos para la canchita de los niños. Tenemos un patio amplio, y voy a también nombrarle gracias a nuestra presidenta Sara, que ella nos trajo los tractores necesarios para poder limpiar toda esa maleza y también anivelar todo. Y gracias a eso ahora tenemos un patio donde ellos pueden jugar, pero necesitamos los materiales que serían los arcos y las pelotas para ellos. Y si por ahí le llega esta nota a Roque, nos estaríamos demasiado agradecidos con él, si es que de repente pueda ayudarnos con eso.